Es más, Urbina Luisito generando contenido, dirigiéndome a mi audiencia, dirigiéndome a mis suscriptores, amigos, en mi canal de YouTube, Urbina Luisito 503. También recuerden seguirme en mi fanpage, El Salvador, un bello país en Facebook. En esta ocasión quiero hablarte de algo muy bonito, muy propio de nuestro país, El Salvador, amigos. Quiero hablarles acerca de algo muy bonito aquí en nuestro país, en El Salvador, y yo creo que fue muy conocido y fue muy usado en nuestro país, amigos. Así que yo quiero hablarles de lo que es las piedras de moler, las piedras de moler. Yo creo que ahora ya no se usan, ya no se usan, pero si hay alguna región del país, de El Salvador, donde se usen, me dejan sus comentarios. O en los países donde todavía se está usando las piedras de moler, donde se molía el maíz, donde a mano se molía el maíz. Y luego esas tortillas tan sabrosas hechas en comal, en leña, en cocina de leña. Así que ese es el contenido que quiero compartirte ahora, amigos. Espero que lo disfrutes. Hey, si ha llegado hasta este momento, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, VinaLuisito503, y seguirme en Facebook, en la página El Salvador, un bello país. Ahí estamos, amigos. Te decía acerca de estas piedras. Aquí tengo esta muestra, si te fijas. Aquí está, mira. Aquí está, ¿ve? Esta es la piedra de moler. Esta piedra quizás tendrá unos 100 años de antigüedad. ¿Por qué te digo casi unos 100 años? Porque, híjole, mis dos primeras hermanas molieron en esta piedra. Y según cuentan, mi mamá, esta piedra venía desde mis abuelitos. Venía desde muchos años. Aquí está esta otra piedra. Lamentablemente, esta se quebró. Esta se quebró y ya solo tengo la mitad. Pero, si tú te fijas, está aquí la parte honda. Y justamente a la mitad se quebró, amigos. Así que, quería mostrarte. Yo las tengo de reliquia, las tengo de recuerdo. Pues, mi mamá, mi papá ya murieron. Así que, a donde sé, mis primeras dos hermanas usaron estas piedras. Esta es la famosa mano. Esta es la famosa mano. Es donde, con esta presionaban. Presionaban así. Y lo hacían así, ¿vieron? Así en aquí. Solo que, había que hacerlo con compresión. Con presión, porque con esta piedra, con esta mano, es que se quebraba el maíz. Y, puedes ver, aquí tengo otra también. Aquí está. Aquí está, amigos. Si te fijas, el color de esta es diferente. Es diferente el color. Y, esta es diferente. Incluso, lo ancho, lo largo, es diferente. Pero, así es como se usaban. Esto hacía el complemento. La piedra, que te mostré. La piedra como tal. Que es esta. Esta es la piedra como tal. Esta, que como te digo, solo es una parte. Y, luego, la complementaban a la mano. Y, con eso, se trabajaba. De acuerdo a la imagen, que te estás viendo. De acuerdo a la imagen, que te estoy mostrando. Y, luego, estas piedras, se colocaban sobre dos horquetas. No sé si ubican el término horqueta o ganchos. Eran ganchos que hacían como una V. Eran trozos de madera. Entonces, eran dos. Donde se ponía la parte, digamos, superior. Y, la parte inferior. Y, quedaba como haciendo un ángulo. A manera que, cuando usaran la piedra. Hubiera un desnivel. Y, que fácilmente, el maíz se quebrara. Y, ahí, fueran sacando la masa. Así que, aquí está, amigos. Ahí te dejo la imagen de mujeres. En el momento, cuando las mujeres usaban la piedra. Y, me imagino que era, era, demandaba un esfuerzo físico. Demandaba fuerza. Pero, así tocaba. Así tocaba hacer eso, amigos. Así que, aquí estamos, en esta ocasión. Transmitiendo, amigos. Las dimensiones. Las dimensiones de estas piedras. Así, estas son las manos. Son diferentes. Vamos a dejar esta por acá. Y, esta la vamos a dejar por acá. Y, lo que yo quiero es, darte la medida. Porque, entiendo que las hacen de, de diferente medida. Esta piedra, es la que está completa. Tiene una medida de, eh, 46 centímetros. Y, de ancho tiene, eh, 33. 43, 46 por 33 centímetros. Tiene, tiene esta piedra, amigos. Así que, eh, para darte un dato más completo. Y, esta mano, que es, digamos, eh, un poquito delgada. Pero, larguita. Esta tiene 25 centímetros. Por, eh, 8 centímetros, aproximadamente. Esta mano, eh, es corta. Pero, si te fijas, es ancha. Así que, vamos a ver. Mira lo ancho que tiene. Tiene 10 exactamente. Por, 18 centímetros. Así que, aquí lo tienes, amigos. Eh, estos videos son patrocinados por Jerónimos Autopar. Está patrocinando mi canal de YouTube. Así que, ahí te invito a que visites su fanpage en Facebook. Jerónimos Autopar aparecen. Para que veas todo lo que ellos ofrecen. Le llames. Les escribas por WhatsApp. Y cotices sus precios. Ya sea de repuestos o de vehículos automotores, amigos. Ahí está Jerónimos Autopar. Hasta luego.